Un momento, un momento. La próxima semana, más. Hasta luego, Manuela. Voy a estar mis sueños. Y nosotros aquí también. ¿Cuándo has tenido a un tipo con tanto dinero, como Don Nicolás? Nos iremos mañana, ve haciéndote a la idea. No hay forma de convencer a tu madre para que se quede. Mi madre está loca por ti. ¿Tú sabes que el estrés puede afectar a la salud de tu niño? No. Vino, Nando, tú conmigo no te cortes. Jode con el gay. Si es que estés minando, hombre, estés minandito, ven, papá. Y José Manuel también gay, vamos. Bruno, ¿no habrás visto por casualidad un anillo por el suelo? Tranquilo, tranquilo, que va a aparecer. Que mi padre es gay. ¿Eres gay, Fernando? Dilo, grítalo, sal del armario. Hay que llamar a Manuela y pedirle que aplace la boda. ¿No estarás celoso? Ojalá. Y has de saber la verdad antes de casarte con ese. Pero que no puedes ser. He preguntado a todo el mundo y nadie sabe. Lo del anillo fue con buena intención. ¿El anillo?